¡Buenos días, joven y señorita! Gracias por acompañarnos en el matinal del día de hoy, 18 de marzo del 2021. El impacto del discurso. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12, 3 Torpe, torpe. Se dijo a sí misma con furia. Se le había caído un plato de sopa al piso, pero ese error cotidiano le hacía desatar una tormenta de autorreprensiones. La visión que tenía de su persona era negativa y condicionaba el resto de sus pensamientos. Tenía muchísimas virtudes intactas a pesar de sus numerosas décadas de vida, pero solía escucharla decir las cosas más feas sobre sí misma. Dios nos dice que nos puso nombre, que somos suyos en Isaías 43, 1, que somos su especial tesoro en Éxodo 19, 5, entre un montón de cosas más y a veces nos lanzamos los peores insultos. Cuánto lo deshonramos o menospreciamos de esta forma, incluso en nuestra concepción religiosa, por hacer énfasis en que no somos nada, a veces corremos el peligro de olvidar que para él somos lo más valioso de la creación. A veces nos limitamos a los patrones de este mundo y olvidamos tener en cuenta cuál es la imagen que él tiene de nosotros y el plan que trazó desde el comienzo para nuestra vida. Si hiciéramos más lo que él nos dice y creyéramos más en lo que él opina, nos pareceríamos más a eso de lo que tanto hablo. Algunos eligen repetirse frases positivas a la mañana al mirarse al espejo. Si bien puede ser efectivo, quizá no sea un método con el que todos se sientan cómodos. Además, puede ser peligroso para los más vanidosos. Pero sobre todo, podemos probar repetir en nuestra mente aquellos versículos que nos hablan del valor que tenemos a la vista de Dios. Nos darán una visión equilibrada del lugar que podamos ocupar en el universo y en sus manos podremos ser partícipes del cumplimiento de sus promesas. Aunque el texto de hoy habla acerca del concepto elevado que muchos suelen tener de sí mismos, el consejo es igual de aplicable para aquellos que suelen tener un concepto disminuido. Pablo nos aconseja pensar con cordura. Cuidemos el impacto de nuestro discurso porque, al final, como dice el texto, esa cordura está íntimamente relacionada con la medida de fe que demostramos tener. Mi querido joven y señorita, te invito a que no olvides lo importante que eres para Dios. Así que, te invito a que donde tú te encuentres, inclines tu rostro para llevar una oración. Querido Padre Celestial, gracias porque en tu palabra nos has dejado muestra de lo importante que somos para ti, de lo valioso que somos para ti, te pedimos que abras nuestros ojos para volver a ver lo valioso que somos también. Permítenos, Señor, amarnos, para poder amar a nuestros semejantes, como tú ya nos amas. Padre, te pido que bendigas a cada joven y señorita que nos están escuchando. Sé tú con él, con ella, y bendícele grandemente. Acompáñanos, Padre, en este día. No somos dignos ni merecedores, pero lo pedimos todo en la sangre preciosa de tu Hijo Amado Cristo Jesús. Amén. Te esperamos mañana con una reflexión especial para ti. Te saludamos y te mandamos un fuerte abrazo. Tus amigos del Club Constelación, de la Iglesia Central de la Ciudad de México. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!